Los de afuera no son de palo. ¡Gol de Liverpool! ¿Qué digo, gol? Golazo de Fabricio Díaz que arrancó la jugada tras robarla en la mitad del campo. Tocó y después fue a buscar. Y después lo fusiló a Gurus y haga un golazo a Liverpool 1. Torquecero. Sí, el hombre de los grandes goles y las grandes definiciones en Liverpool. Cuando hace goles, no hace goles. Hace golazos. Él la fabricó, él llegó, lo pivotearon y él definió. La mandó a guardar. Este gran jugador que es Fabricio Díaz, una de las joyas del fútbol uruguayo. Capitán de la Sub-20 de Uruguay. Dice que Liverpool gana 1-0 Torque. Y estaremos también con la peli más gigante con muchas sorpresas. Se viene Pablo González, toca para vecinos, se mete al área, viene el centro. ¡Remate! Gool. ¡Goool! 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 De Liverpool. Otra vez y tras una contra. Robaron la pelota, vino el centro y ahí estaba Medina. y ahí estaba donde tenía que estar para empujar la pelota, nada que hacer nuevamente para Burusiaga dice que Liverpool ahora gana por dos tantos contra cero frente a Torque y apareció la magia de González que hizo un paso en profundidad, vecino y entró de atrás y la empujó la empalmó, se llevó el empeine de fútbol para que Medina la definiera con una gran categoría es más, Liverpool gana 2 a 0 y gana bien el partido aquí en el Estadio Centenario y la pelota se viene vecino, dentro del área la picó y la picó y golazo ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! llegó una pelota y otro error de la defensa de Torque todo mérito de la presión de vecino que se metió, ni bien se metió al área, la picó ante la salida de Borussia que lo único que pudo hacer es mirar la pelota como entraba mansamente, se saca la mufa vecino, Liverpool 3 Torque 0 y se sacó la mufa con un golazo una picada espectacular le vio al arquero adelantado y cuando ya recibió la pelota sabía que lo iba a picar la picó por arriba el arquero Borussia que no tenía nada que hacer un error garrafal en la defensa de Torque y un aprovechamiento espectacular de Thiago Vecino que definió como los dioses como la maravilla un golazo de Liverpool Olivera más hacia el medio lo tiene a Palacios hacia él la pelota puede encarar y pegarle sin embargo toca con Guzmán mete para el zorrito suave que se meta al área centro rastrero Palacios ¡Termate! ¡Gol! ¡Gol! de Montevideo de Montevideo City Torque buena jugada de Torque este si se parece al Torque que veníamos a ver gran jugada colectiva centro rastrero de la muerte para Palacios y la definición notable ahora gana Liverpool pero 3 a 1 y bueno la llave del gol de Torque la tenía Palacios que lo único que le faltaba era esto hacer un gol y un golazo tocaron toda la pelota pero la definió él la mandó a guardar de zurda la colgó en un ángulo impresionante el shot de Palacios que no parece que juega en Torque mirá que violento que le pega la pelota a Palacios impresionante el pibe el mejor de Torque bueno se lo merece por lo que hizo en el partido ahora nuevamente la pelota para Cejas avanza con la pelota número 25 abre por derecha para Joaquín Pereira viene el centro centro segundo palo falla al arquero lo termina quedando a Nicola toca hacia atrás ahora le pega al arco ¡Gol! ¡Gol! de Torque Montevideo City Torque que acorta distancias Morales y el segundo gol Liverpool 3 Montevideo City Torque 2 bueno la pelota que llegó al área había supuestamente se tira un hombre de Liverpool como que le habían hecho inflación lo cierto es que de derecha pasó izquierda driblearon al arquero no pudo contener la pelota y de volea la manda a guardar el chico Morales ¿no? de Torque cuando a Río revuelta ganancia de pescadores a lo pescador Torque llega al descuento 3 a 2 mamita querida que partidazo se armó ahora los de afuera no son de palo